Una pesadilla que parece no terminar vive la familia de Evangelista Boorques Contreras, secuestrado hace dos años en una finca ubicada en la vía Entreocaña y el municipio de Río de Oro. Su hija, Joana Boorques, asegura que desde agosto del año 2020 perdieron toda pista de su padre y al día de hoy solo claman tener noticias del avicultor. Ellos nos contactaron en el mes de agosto del año 2020, enviaron una foto que circula en las redes de supervivencia en el mes de julio y pues hasta el día de hoy no tenemos ninguna información. Luego circuló la información de un juez fallecido, que fue cuando unas personas estaban llamando para decir donde estaban los restos mortales y también muchas veces de los oportunistas, del resto pues no ha habido nada así, no ha habido ni lo uno ni lo otro. En medio de la zozobra y la angustia por obtener noticias de su ser querido, sus allegados hacen un llamado a los captores. A las personas que tienen entretenida a mi papá, que lo estamos esperando, que se comuniquen, que estamos esperando comunicación, de negociación, de que nos pueden llamar. Todos estos dos años hemos estado a la expectativa de la llamada, de la noticia, pero pues aún no ha sido así. Los familiares indicaron que inicialmente les solicitaban 30 mil millones de pesos y luego 5 mil. En la última llamada les exigieron mil millones de pesos por su liberación, pero afirman que ni vendiendo todas sus propiedades alcanzan a reunir esa suma de dinero.